Un cordial saludo a todos ustedes que cada domingo leen y escuchan los comentarios de nuestra columna de opinión. Este es un espacio de análisis, de reflexión alrededor de temas y problemas que tienen que ver con la vida local, regional, nacional e internacional. En esto ha consistido este esfuerzo que hemos sostenido de manera continua y permanente en los últimos cinco años. Y hoy hacemos esta columna de opinión, leemos esta columna de opinión desde aquí, desde este importante evento de la ciudad de Montería como lo es la Feria de Libros, Río de Libros. Durante toda esta semana del mes de octubre, literatos, poetas, escritores de Colombia y a nivel internacional asisten a esta importante feria, Río de Libros, que organiza la Alcaldía de Montería, donde participa también la Universidad de Córdoba y otras instituciones, y que se ha convertido en una feria importantísima, de las más importantes en el Caribe colombiano y el país. Y ha sido también este escenario que nos ha permitido hacer el lanzamiento de nuestro libro Reflexiones Académicas, que es el compendio precisamente de estas columnas de reflexión y de análisis que compartimos con ustedes todos los domingos. Hicimos el lanzamiento en un auditorio bastante concurrido, donde hicimos un diálogo alrededor de esta nueva publicación. Este es mi quinto libro publicado y que contribuyen precisamente a este ejercicio académico, a este ejercicio de reflexión y de pensamiento continuo. Pues sí, en el marco de este lanzamiento y de este encuentro, voy a hacer lectura de la columna de opinión. Esta columna de opinión de hoy tiene una connotación particular, porque es el mensaje que la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE hizo hace un par de días al país. La posición del SUE, del sistema universitario estatal, con relación al conflicto palestina-israel, que hoy copa la atención del mundo y que debe llevarnos a asumir posiciones. Las guerras afectan a la humanidad. Las guerras son una expresión de la degradación de la humanidad. Las guerras son una expresión de la barbarie. En consecuencia, lo que se lesiona, lo que se destruye ahí es la condición humana. En consecuencia, esa condición humana tiene que ser sensata, racional. Y esa condición humana no puede ser indiferente a expresiones o episodios o hechos que la destruyan. En consecuencia, como sistema de universidades del Estado y frente a lo que está pasando en esta confrontación bélica a nivel internacional, la Mesa de Gobernabilidad y Paz sacó un mensaje, sacó un comunicado que se dio a conocer públicamente. Y que yo hoy voy a seguir difundiendo desde esta columna de opinión. Así que, esta columna del día de hoy se titula No más violencia en el mundo. El clamor de los rectores del sistema universitario estatal SUE. Ante la escalada de violencia, degradación y barbarie presentada en los últimos días en la Franja de Gaza, hechos relacionados con el conflicto entre Israel y Palestina, desde la Mesa de Gobernabilidad y Paz del sistema universitario estatal SUE, hacemos un llamado al diálogo y a los canales diplomáticos para detener este baño de sangre que ha dejado miles de muertos. En su mayoría, niños y niñas. Debido a estos brutales enfrentamientos, como el ya citado, el sistema universitario estatal desde el año 2016, declaró su compromiso de contribuir con una sociedad más equitativa en donde todos podamos vivir en paz. Decisión amparada en nuestra constitución política en torno a que la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento. Artículo 22. Lo que confirma que debe existir un respeto efectivo de los derechos humanos, porque si la dignidad humana es atropellada por la violencia o el terror, significa que se está conviviendo dentro de una situación de guerra contra lo más sagrado e inviolable del ser humano. En consecuencia, la Mesa de Gobernabilidad y Paz del SUE quiere expresarle a los estamentos universitarios y a la sociedad en general su más profunda preocupación por la forma de gestión del eterno conflicto entre Israel y Palestina. Toda vez que en este aterrador enfrentamiento, tristemente se evidencia una clara tragresión del respeto a la vida, en donde miles de civiles, entre ellos niños y niñas, han sido víctimas, inocentes de la absurda y asimétrica salida militar. De esta forma, instamos a las partes para que, en uso del sentido humanitario, cesen las agresiones, se respete la vida y se permita el acceso a las condiciones mínimas de vida con dignidad, cese el bloqueo y encerramiento al territorio palestino por la potencia ocupante y se inicie de inmediato un diálogo abierto y franco que conduzca al reconocimiento de las soberanías, la autodeterminación y la convivencia pacífica que reclama el mundo civilizado. Además de esto, el definitivo cese al fuego. Creemos que el gobierno de Colombia y el Estado en general deben estar del lado de la vida, en contra de cualquier nación o grupo agresor y en defensa de la construcción de un mundo libre de salidas militares y de muerte. La Mesa de Gobernabilidad y Paz, en nombre del sistema universitario estatal colombiano, condena las retaliaciones con espíritu de venganza y aniquilación. Al mismo tiempo, convoca a los universitarios del país a manifestar de manera contundente su rechazo a la ocupación, la desinformación y a los llamados a la guerra y a la barbarie. Y asimismo insta a la solidaridad global para aclamar a la Corte Penal Internacional a quien hice los tribunales por crímenes de guerra que correspondan. La paz debe convertirse en la única ruta posible de la civilización y cuidado de la vida humana y del planeta, que es nuestra casa común, con vida digna y espacio de libertad para afianzar la sana convivencia y el fin de las impunidades de los poderes financieros y bélicos. Este es el mensaje que en esta columna era mi deber también dar a conocer. El sistema universitario estatal, constituido por las 34 universidades públicas del país y el cual tengo la dignidad y el honor de presidir, tiene unos equipos, asesores de apoyo. Entre ellos está un equipo que es la Mesa de Gobernabilidad y Paz, que ha sido una mesa muy importante. Nosotros hemos acompañado a los gobiernos en los últimos años en todos estos procesos de búsqueda de la paz. Estuvimos acompañando todo el proceso del Estado colombiano con la FARC, donde fuimos un actor importante de acompañamiento en los actuales procesos de paz. En fin, la Mesa de Gobernabilidad siempre está en sintonía y en una búsqueda permanente desde nuestras responsabilidades y nuestro liderazgo de contribuir a la salida pacífica, dialogada a cualquier tipo de conflicto y, en consecuencia, la búsqueda permanente de la paz y la reconciliación. Y no solamente lo hacemos como un actor dentro del territorio nacional, sino también observamos las dinámicas de conflicto a nivel internacional. Y hoy la atención del mundo está centrada allí. No solamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, que se ha mantenido hace ya meses, sino este conflicto que ya lleva dos semanas y que lleva más de 4.000 muertos. En su mayoría, niños y niñas, inocentes, y que requiere precisamente de una mirada racional, fuera de ideología, fuera de sesgos políticos, sino preservando la vida humana. En consecuencia, la posición de la Mesa de Gobernabilidad y Paz del sistema universitario estatal va en esa dirección. Está en ese sentido de que se busquen los canales diplomáticos, que se usen las instancias internacionales. Recordemos que si algo avanzó en el mundo moderno o el mundo occidental, luego de la Segunda Guerra Mundial, fue en la construcción de instancias internacionales, que fue el resultado de los acuerdos entre los estados, para que mediaran e impidieran la confrontación bélica entre los estados. Ahí están las Naciones Unidas y toda una serie de organismos internacionales que tienen como propósito, precisamente, impedir que los estados vayan a confrontaciones de esta naturaleza. El llamado, entonces, también va en esa dirección a que estos organismos internacionales que se han creado para el equilibrio y las relaciones y la regulación entre los estados, opere. Y se busquen las salidas dialogadas a este conflicto que no puede permanecer en el tiempo. Realmente esto es una afrenta, esto es la expresión clara de una sociedad y de una humanidad que sigue reproduciendo la barbarie como una forma de existencia. Nosotros reivindicamos la civilidad y la civilización. El mundo, la condición humana, tiene que propugnar permanentemente por los niveles y grados de civilización. Y la civilización es el diálogo, la civilización es la racionalidad, la civilización es el entendimiento y el acuerdo que permita coexistir pacíficamente en este planeta. En consecuencia, cualquier expresión de guerra en el mundo tiene que llamar a esa solidaridad, tiene que ser un llamado al encuentro, al diálogo permanente, que permita precisamente que la barbarie deje de imponerse. Así que, muy claro este mensaje. Sé que esto ha generado, las posiciones han generado mucha polémica por los niveles también de cómo la ideología se impone. Las militancias frente al conflicto. Este es un conflicto de vieja data, es un conflicto que tiene toda una historia, que tiene unos orígenes que son muy diversos y plurales desde el punto de vista religioso, político, geopolítico, etc. Es decir, hay una cantidad de componentes. Pero el llamado que hace la mesa de gobernabilidad y pasa en este momento es que deben censar las hostilidades de ambos lados y que permitan que las partes se encuentren con el acompañamiento de los organismos internacionales. Y ahí entonces la posición nuestra como estamento académico, como un estamento pensante, como un estamento racional, no podíamos ser ajenos a lo que está pasando en esta parte del mundo y que también afecta a Colombia. Porque digamos, aquí hay una amplia comunidad judía importante, significativa, que ha contribuido también al desarrollo económico del país. Aquí no estamos tomando posición de un lado o del otro, sino una posición de civilización. Una posición que permita precisamente que las partes se encuentren y que con el acompañamiento de la comunidad internacional realmente este conflicto pueda detenerse, esta guerra pueda detenerse. Así que en esto consiste este espacio de la columna de opinión. Era compartir con ustedes este mensaje y este comunicado que expidió la mesa de gobernabilidad y paz del SUE con relación al conflicto entre Palestina e Israel. Muchas gracias. Gracias.